Vale Sócrates Dime cosas Hostia En Amphipolis Se disponen a combatir Si llegas a él antes que yo Dile que estoy en camino ¿Y tú qué vas a hacer ahora? Brásidas necesita mi ayuda Y pienso dársela Pero si nuestros caminos se cruzan No dudaré en matar a Cleón Lo que decidas Recuerda que sólo es un hombre No prometeré nada Cuídate Tío, ¿siempre vas borracho? Sí ¡Papapela! A ver, esto es aquí Y esto es aquí Me he pillado Sí, 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 sí De hecho es esa misión Es Si es a lo que te refieres Ahí no Negazo corre Negazo Por culo De ahí No creo que pueda llegar Hola, delfín Le entendí Puta zorra Exacto Es exactamente Lo que se ha dicho ahí Hola En posición ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Isabela! ¡Vamos! 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 ¿Hasta! ¡Vamos! 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 Eres un creador de contenido que me preguntaba si te encuentras disponible para contrataciones. Serían sobre Minecraft. ¿Va a ver, me quiere contratar? No sé en qué contesto y no sé para qué, pero me ha hecho como mucha risa, ¿sabes? Porque ha sido como... Ah, bueno. Señor, gracias. No, a ver, daré por hecho que es para crear contenido de algún servidor. Daré por hecho. Pero, obviamente, lo primero que haría es... Gente, que me voy a hacer esto. ¡Súvenis! ¡Venis supacapozado! Y ya está. Yo le voy a preguntar esta noche. ¡Venis supacapozado! ¡Venis supacapozado! ¡Venis supacapozado! Todo partido, todo partido. Todo partido, todo partido, todo partido, todo partido. Lo mundo en este lugar. Esto no tiene Na que ver Vale Pues esta noche le preguntaré Que me ha hecho gracia, ¿sabes? Porque Ha sido en plan No, no se que Solo soy un cacho de carne Para ustedes Cabra No, no se que No, no se que Vamos a ver Que decía Fidi No, no se que Bueno, lobo Yo me pido a dormir Que al final mañana También tengo que ir Joder Pues mucha mierda Tío Eh Eh No, no se que Yo avisaré con tiempo, tío Es que ya te digo Ya sabes que yo no soy de prometer nunca nada Porque a lo mejor ahora me apetece Pero dentro de 3 horas digo Uff, que pereza Por eso, yo no prometo nada Yo a lo mejor mañana aparezco ahí O no No lo sé Te darás cuenta, o sea Si esto iba a estar 6 horas ahí En vena, ¿sabes? Venga, tío En teoría Oye Oye Así como dato ¿Cuál es el papiro que nos dio este hombre? Bueno Pues lo haremos al azar ¿En los primeros? No sería de los últimos Este hombre murió hace no mucho O sea, cuando matamos al Icaón Para que te hagas la idea Hace muchísimo A ver Podar que es muchísimo también Esto es de la historia antes de su muerte Aquel que no la dicto actuará en nombre del rey Y aquí Y aquí damos de Esparta Que es escudo Poema Un poema que narra las gestas del campeón olímpico Carta de amor anónima Querido, aunque tus ojos no hablen el mismo idioma que mi corazón Tu devoción es la inspiración y cuando se quiera darte consuelo puede ser mi dulce dulce amor Lista de la compra Una lista de compra dirige a Priamo en lo que se da a la comida que iba a servir en el banquete Un papiro de podar que Carta Llego en el momento Te olvidé Me tengo que tener una ruina Un mensaje que escribía en papiro Y se llama El norte Oh Dios Oh Dios Ah Aquí está La vara llamada escítala Es el sistema de criptado que se usó Vale, es Palito Bicho extraño León Ganso extraño Palito Bicho extraño ¿Dónde está el bicho extraño? Daré por hecho que eres tú León León Gansu Gansu Si es que soy la hostia Se han tomado muchas molestias Se han tomado muchas molestias Todo esto para conseguir Vale Vale Para conseguir esto Vale Vale De repente, ¿sabes? Es mi puto padre Lo dice Discord Bueno, todo el mundo ha muerto Cosas que pasan Cosas que pasan Luego tienes muchos hijos Me azotas O sea, yo Pasan más tiempos aquí Que otra cosa O sea, ya Por decreto ley Ya está ¿Para qué más? Si a la mínima que tienes Un poco de tiempo libre Vienes Ay, no Ya ha actuado Con una agresividad Venga, tío Descansa No quiero ir a list Ya ha hecho el oficio Dame cinco minutos más Solo que en vez de cinco minutos Dame cinco horas más Por fin Acaba de aparecer un barco Plan Ha hecho El barco del agua Loop Ese Concretamente El que Donde la vela Ese Es mi gracia Va a desaparecer rápido De repente hace Estamos demasiado Si Uh No Ahora, va por culo, vámonos Hombre, unas velas Que tengan a Zeus, nos Nos representa bastante Sabiendo que Nos hemos zumbado Todo lo que hemos podido Y hemos matado todo lo que hemos podido Nos representa bastante ¿Ves? Esto si que sería Un Shishoi Mira como huyen los de Atenas Hasta luego Nos vemos Ay no Que le da Que le ha dado Que le ha dado ¡Cállate! Mira como se sigue Hostia, como le de ese a este Lo revienta ¡Cállate! Te esperaremos Comandante Brásidas Brásidas Estás aquí Te llegó mi mensaje Me enteré de lo de Pilos ¿Estás bien? He estado peor Pero tenemos problemas mayores Ahora mismo Traspilos ¿Qué sucedió? Los demás espartanos Me encontraron Y me dieron tiempo Para recuperarme Pero tu pierna Te esfumaste de la batalla Me capturaron Me llevaron a Atenas Para un interrogatorio Con Deimos y Cleón Pero no te mataron Eso querían